La Policía Nacional en el Departamento de Rivas, a primera hora de este sábado, dio el banderillazo de salida del Plan María 2020, por motivos del fin de semana largo y las festividades de la Concepción de María. Este es un plan que inició prácticamente ayer, un plan de semana largo, ya saben que viernes, sábado, domingo, lunes y martes, son días que se dieron cuenta de vacaciones el lunes y el martes y el feriado, por ser día de nuestra Inmaculada Concepción de María. Entonces estamos desplazando todos los medios y todas las fuerzas del departamento en función de garantizar tareas de orden público, vigilancia a pie, vigilancia en moto y vigilancia en camioneta, en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche y la madrugada, patrulla de carretera, vigilancia en los mercados, vigilancia en los bancos, en las microfinancieras, en las terminales de buses, vigilancia en las gasolineras, vigilancia sobre la vía. El jefe departamental también brindó recomendaciones para que la población disfrute de este fin de semana en paz y tranquilidad. En principio está prohibido la portación de armas a partir del día 3 de diciembre hasta el 5 de enero del año que viene. Está prohibida la circulación con pólvora en vehículos particulares, solamente pueden manipular pólvora, vender pólvora a las personas que tienen permiso autorizado. Cuidado con el manejo de la pólvora con los niños. Hay que tener cuidado también en la conducción sobre las vías, en los vehículos que no estén sobrecargados. Los buses no pueden llevar personas arriba en las canasteras, los camiones mucho menos. Un aproximado de 500 oficiales en todo el departamento de Rivas se estarán desplegando en este plan de seguridad. Sicto Carmona, Multinoticias.